Necesito una pepa, 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 pepa Necesito una droga que me haga sentir afuera del planeta Que me ponga recorcho el chute y bebi la tucis con la queta Honguitos en cajetas, una micro si lo dice la receta Kamehameha Dragon Ball Z, aparcha la neta, escucha la huelga No quiero a la otra, yo quiero a esta, la que está chupando la paleta Quiero llevarme la otra que amanezca Ayahuasca, macca, una gomita de máscara Mueve el bote mal a gascar, mi mano en tu culo va a tatuar Me tiene en un viaje loco, cuando tu culo toco Descubrí que es la cura para mi corazón roto Porque tú estás bien loca y me quieres siendo un loco Yo moría por amor, ahora vivo por tu toto Me tiene en un viaje loco, cuando tu culo toco Descubrí que es la cura para mi corazón roto Porque tú estás bien loca y me quieres siendo un loco Yo moría por amor, ahora vivo por tu toto Amanecimos escuchando trippy, trippy, trippy red El horario va al revés y tú moviéndote como es Te trepaste encima y luego yo te puse al revés Estamos yendo todo borroso, no se damos a la vez Terminamos, enrolamos y lo hicimos otra vez El drama en sí que somos drogos pero fuck yo así es que Te enojaste y me mojé Rica niña me comí una piña y la leche en un sed Hace algo del ciclo, plop, plop, plop Le gusta mi glow, plop, plop Bebimos del carne y se el veneno de Venus Siempre yo te voy a consumir Te voy a dejar bien duro pa' que no te olvides de mí Necesito una pepa, pepa, necesito una roja Que me haga sentir fuera del planeta Que me ponga a recorcho el chute y bebé La tussie con la que estás chuta Onguitos en cajetas, unos micros y los dice la receta Dame a me jarra con bolsetas, parche la neta Escucha la vuelta, no quiero a la otra, yo quiero a esta La que está chupando la paleta Quiero llevarme la toque amanezca Ayahuaca, vaca, una gomita de máscara Mueve el bote mal a gascar Mi mano en tu culo va a tatuar Me tienen un viaje loco Cuando a tu culo toco Descubrí que eres la oscura Para mi corazón roto Porque tú estás bien loca Y me quieres siendo loco Yo moría por amor Ahora vivo por tu toco Me tienen un viaje loco Cuando a tu culo toco Descubrí que eres la oscura Para mi corazón roto Porque tú estás bien loca Y me quieres siendo loco Yo moría por amor Ahora vivo por tu toco Ah, ah, ah